Es de verdad ya estás aquí Ha sido un largo tiempo de espera Y la ansiedad de saber que ibas a venir Me ha puesto en un estado entre llorar y reír No hagas caso, ¿cómo te va? Ven déjame abrazarte ya Después me dirás siempre hay tiempo Mentira, la dicha se va de tantas formas Y te fuiste tú Y el verte de nuevo me inunda De gratitud, de aventura, de felicidad La dicha un día toca la puerta Y nos manda a llamar Con hojas que el viento se para Y después de algún tiempo las junta Las vuelve a llamar No caben rencores, la cosa es así Lo único que quiero mirar Es que estás otra vez junto a mí Uno no sabe qué decir la ocasión Amerito una celebración De emociones De hablar y escuchar Que te puedo contar Si no sé por dónde empezar Te puedo abrazar Ya estás aquí Es tu bienvenida Yo soy tan feliz No te voy a decir la ocasión 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 Gracias.